¡Hola! Estamos yendo a buscar a alguien que nos va a hacer muy feliz y estamos súper contentos. ¿Está bien? ¿Vos estás feliz? Sí, re contento. ¿Están listos para la sorpresita? ¡Está bien! Él maneja con toda la furia. Él es malo. ¡Malo eres! ¡Vamos acá! ¡Mira cómo está! ¡Niedosa! ¡Mira cómo está! ¿Eh? ¿Tenemos una bebé nueva? ¿Tenemos una bebé nueva? ¡Chiquitete! Así que esa fue la sorpresa, Mica. ¡Ajá! ¡Está la sorpresa! ¡Los chicos la van a amar! ¡La amamos! ¡Ajá! Estoy muy feliz. ¿Vamos a llevarle la sorpresita? Ahora estoy acá en el patio con la perrita y la Mica está buscando a sus sobrinos en la casa y le va a decir que encontró algo muy peligroso en el patio. Y yo voy a estar escondido por ahí con la perra y una vez que llegan me voy a dar vuelta por la sorpresa. Acá estamos con la sorpresa para los chicos. Vamos a ver cómo reaccionan. ¡Escuchan! ¿Escucharon? ¡Tengo que ir! ¡Aquí malo! ¿Qué sabe qué es? ¡No sé! ¡No sé! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Es muy bueno acá! ¡Es peligrosa! ¡Sí! ¡Es una cosa muy rara acá! ¡Muerde! 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 ¡No! ¡Muerde! ¡Despacito, despacito que tiene miedo! Tiene miedo porque le dejó a sus hermanitos recién. Hay que cuidar la cura que todavía le faltan vacunas. ¿Me gustó? ¿Un regalito? ¿Algo para decir a la cámara? ¿Qué tal? Todavía no tiene nombre aquí. ¡Todo! ¡Cuánto dura! ¡Cuánto dura! ¡Varios días después! Se murió la mica. ¡Ay, mi pelo! ¡Gracias por salvarme! ¡Gracias! ¡Au, au! ¿Qué le pasó a Stabby? ¿Qué le pasó a Stabby? ¿Qué pasó? ¡Ay, a él le da besitos! ¡Ah, me muerde! ¿Se murió? ¡Stabby! ¡Stabby! Muy bien, Gina. Muy bien, bebé. Para ponerlos un poco en contexto, Gina no es nuestra. Nos encantaría tener un perrito, pero como algunos de ustedes sabrán, no tenemos un lugar fijo y viajamos mucho, entonces no podemos permitirnos tener un perrito. Por eso aprovechamos y se lo regalamos a mis sobrinitos, que hace dos meses perdieron a su perro, a Thor. Lo perdimos todos, en realidad, como familia. Te extrañamos, a Thor. Sí. Y trajimos a Gina a llenar un poquito ese huequito. A la Ginita que está acá. Llenador de hueco. Mira, sos un allinador de hueco. ¡Qué hermosa llenadora de hueco! Casi nos olvidamos. La venida de Gina en la casa no hace solo felices. Tenemos un gatito que hace un par de meses sacamos de la calle, lo adoptamos y tenemos algún problema de celo. No sé si se llevan tan bien. La Gina lo molesta un poco, así que vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Está molestando. Estamos llegando al parque. Hoy es el primer día de parque de Gina, que está un poco nerviosa. ¿Por qué todavía le pone un poco nerviosa el tema de subirse a los autos? Gina, ¿saluda? Estamos llegando al parque. ¿Estás emocionado que venimos al primer paseo de parque? Muy emocionado. Espero que corra mucho, que se gaste y que después duerma una siestita. Me ha tocado de pasto. Está con un poco de miedo, pero ya vamos a arreglar este problema. Pienso que él está en más condición física que mí. Me murió. ¡Sit! Muy bien. Miren cómo sigue. Está perfectamente educada. Aquí está tu baño. El primer pipí de la Gina en el parque. Gina, impresiones del pasto del parque. ¡Ay, se pinchó, se pinchó! ¡Ay, pobrecita, pobrecita! ¡No, no! ¡Ah, está toda llena de cositas! ¡Vamos en el cemento, Gina! Intento de pasto de la rioja fallado. Mira, tú también tienes cositas, sácame. A ver. Primero la perra. Accidento de paseo. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Es solo espina! ¡Ya te la vamos a sacar! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Filma! ¡Vamos, bebé! ¿Vamos a la casa ya? Ahora vamos a dar la vuelta a la casa y darle de comer a esta perrita. Ahora estamos por dar de comer a la Ginita y le vamos a enseñarle unos truquitos. Vean. Gina. Ah, problema con el gato. Gina, ven. ¡Sit! Muy bien, Gina. ¿Ven cómo está educada? En este ejercicio voy a poner comida en mi mano y Gina tiene que esperar mi orden para comerla. ¡Vo! Muy bien. Muy bien. Cada vez que estamos por darle de comer lo entrenamos así cinco minutos. Así se va acostumbrando. Queda un cachorro y se aburre más o menos rápido. Ya se aburrió. A dejar tu comida al gato. Ah, ya me parecía. La mamá y el papá de Gina no son de la misma raza. Déjennos en comentarios, traten de adivinar cuál es la raza de la mamá de Gina, cuál es la raza del papá de Gina y el ganador ganará 100 mil dólares. Mentira, no van a ganar nada. Pero si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal que nos ayuda muchísimo y denle like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!